Mundo, cielo, ¿qué? Venga. Venga, Tony, a tu señal. Estrellas, a bailar. Estrellas, a bailar. Estrellas, a bailar. Estrellas, a bailar. Mi Andy. Muy bien. A ver, siento mucho, primero que nada, Cintia querida. Siento mucho de esto que está pasando. Nos está sacudiendo a todos. también emocionalmente si nos pega los queremos bien a todos amor y lo que estabas haciendo ahorita mientras estabas viendo a Suhey apoyándolos fue muy bello, como dirigiendo como queriendo estar ahí Suhey has dado un hueco en estos dos días muy positivo has dado un hueco en el sentido de que en algún punto llegaste a aparecer un poco también una villana y sinceramente esto que estás haciendo te da el sitio que también es justo para ti porque eres talentosa porque te entregas porque lo que hiciste en unas horas por tu amigo Tony fue muy hermoso y Tony, manteniéndote manteniendo la casta al son que te toques bailas y antes así no era y me encanta, eres todoterreno Tony, lo haces precioso la interpretación que hicieron ahorita fue muy conmovedora y los felicito fue hermoso Platin Cintia, antes que nada no digas tengo una pequeña lesión no es muy grave porque yo sé que una lesión de rodilla si es grave tienes que atendértelo y bien por favor y bueno yo quisiera decirle al público que el boomerang yo no creía en el boomerang pero ahora estoy totalmente de acuerdo en el boomerang porque vino a avisar las cosas vino a que se conocieran más a que se trataran somos una familia aquí en el programa hoy todos porque todos nos ayudamos y a pesar de que son rivales en la pista de baile pues somos compañeros somos amigos todos nos conocemos y este proyecto cuando termine créemelo lo van a recordar por muchos años como algo único mi querida Sugei veo la hermandad que tienes y el compromiso que no solamente con estar aquí y tener la proyección de la televisión y estar a cuadro mi respeto es por haberte metido y subido al barco para ayudarle a mi querida Cintia somos una familia y no tengo más que agradecer lo que acabo de ver en la pista de baile creo que esta es la vida siempre no hay mal que por bien no venga y eso me encanta sí tenemos que pasar a veces trancasos muy gruesos y a veces tenemos que escuchar aprender a escuchar porque desde niños nos dicen cosas los papás y no entendemos sí y no queremos escuchar entonces sí que bueno que esto es como la vida que encontramos encontramos valores y experiencias y muy fuertes y a veces dolorosas muy bien la pareja de los dos me encantaste Sugei que bárbara eres ya nada más porque es de mala suerte el 9 el 10 y el 8 y el 7 pero si no si te daba un 5 no sé algo así pero muy 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 bien la verdad y Cintia Cintia y todos los participantes por favor están trabajando con su cuerpo con su vida con sus emociones tienen que tener una disciplina tienen que llevar un orden no me importa si venden mole los domingos en Alameda y hacen 1800 cosas esto es esto y tiene que haber tiene que haber antes nada tienen que preparar sus cuerpos tienen que calentar es muy importante calentar en la vida se calienta la tierra es de quien la trabaja hasta en el amor no me estoy provocando porque mira está haciendo que pero mira me tomamos un cafecito para calentarnos ok bien o sea mira tenemos todo el programa este y el pasado y el antepasado calentando y nada más nada voy a tener un café ahorita o sea es importante de veras que ustedes entrenen se cuiden no hagan tantas cosas y si las hacen tómense un baño o un masajito o algo así pero que realmente estén concentrados en su cuerpo porque estos accidentes pasan y hay que prevenir accidentes y aún así es excitante la vida gracias recuerdo que es calificación secreta nuestro modelo Paul Stanley si adelante yo nada más quiero recordarle al público que yo voy a respetar las parejas que hay las que se formen pero yo estoy en votación entonces voten por la pareja que quieran que regrese a la pista claro que estamos pendientes de esa pareja por supuesto y se merecen todos llegar a esta competencia campeón de campeones ahí tenemos la foto la foto sí a las tres maestra Emma porque usted digan ahí tiene una dos ahí la foto la foto la foto Gracias por ver el video.